Cambiamos de tema, las fuertes lluvias, los derrumbes en las vías y el precio del dólar incrementaron los precios de varios alimentos en Medellín. Catalina Botero, ¿cuáles han sido los alimentos con mayor costo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Laura? Y por supuesto a nuestros televidentes, en este momento me encuentro en la Plaza Minorista, donde ya comienza a evidenciarse el incremento de algunos productos en su precio. En este momento nos encontramos con Diego López. Diego, cuéntenos, ¿en cuánto está el tomate y en cuánto ha estado antes? El tomate está en un momento en un precio de 3.500 el kilo y eso hasta 1.800, 2.000, ha aumentado 1.200, 1.500 en kilo. ¿Le preocupa esta alza de precios? Sí, porque ya una persona normalmente que iba de un diario ya no le da para comprar un kilo de tomate. Bueno, así es como vemos entonces el incremento del precio de algunos productos, no solo el tomate, el plátano también. Algunas frutas se están incrementando en su precio. Cerca del 40% ha reducido las ventas de la Plaza Minorista, según algunos comerciantes. Por eso nos dirigimos con la administración de este centro para darnos algunas declaraciones de lo que está sucediendo. A todo este tipo de daños en las vías, pero especialmente, especialmente la zona del eje cafetero es la que más ha tenido dificultades. También hay un suministro muy importante del suroeste antioqueño, en lo que es plátano y banano, han tenido mucha dificultad y han tenido que dar la vuelta por pintada, lo que ha representado también un incremento en el flete. Bueno, y con nosotros también se encuentra uno de los compradores de estos productos, él es Abraham Orozco. Abraham, gracias por acompañarnos a Noticias Telemedellín. Cuéntenos, ¿cómo ha evidenciado usted el incremento de los precios? ¿Cuánto mercaba antes y cuánto se le está incrementando ahora? Bueno, primero para el tema del restaurante, marcaba entre 600 y 650, ahora se está subiendo más o menos alrededor de 850 mil pesos. Y para la casa 200, 250 y se está alcanzando 320 mil pesos el mercado. Bueno, este es uno de los testimonios que tenemos en Noticias Telemedellín sobre el aumento de los precios que se están evidenciando en la Plaza Minorista. Además, las frutas que son importadas también están evidenciando un alto incremento por el aumento del dólar. Esta es toda la información que tengo hasta el momento desde la Plaza Minorista. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con voz.